El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya supervisó los trabajos de rehabilitación de la Escuela Primaria Dr. Miguel Silva y el Jardín de Niños Natalio Vázquez Payares, cuyas instalaciones fueron afectadas por el sismo de septiembre del año pasado. Como parte de la gira de trabajo que realizó el mandatario por la costa y tierra caliente en compañía de los secretarios de gobierno, Carlos Torres Piña y de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Sarazoa Sánchez, se realizó la visita a los planteles para verificar los avances de las obras financiadas por el Estado. En total, se reportaron 20 instituciones de cualcomán con daños a la infraestructura, donde se intervienen con las inversiones de 18.4 millones de pesos para su rehabilitación. En el caso de la Escuela Primaria Dr. Miguel Silva, se realizan reparaciones de fisuras en muros, construcción de barda perimetral, trabajos que presentan un avance de 35% de la obra, mientras que en el Jardín de Niños Natalio Vázquez Payares se atendieron dos edificios con fisuras en sus estructuras, sustitución de aplanados y reparación del concreto en losa. Info para R113, Javier Mogaña.